El cateterismo cardíaco es un procedimiento que realizamos en la Unidad de Modinámica en el Hospital de Clínicas Caracas. Se utilizan vías de acceso ya sea a través de la arteria femoral o a través de la arteria radial. ¿En qué pacientes lo utilizamos? En los pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria, pacientes con anguina de pecho, pacientes con infarto de miocardio, en los pacientes con enfermedad de las válvulas cardíacas, que ya sean las válvulas mitrales, atenucia mitral, insuficiencia mitral, pacientes con enfermedad de la válvula aórtica, pacientes con aneurisma de arteria aorta, tanto torácica como abdominal, pacientes con enfermedad arterial periférica en miembros inferiores. El cateterismo nos da ese diagnóstico y con eso decidimos cuál es la mejor estrategia terapéutica. Puede ser farmacológica, percutánea o cirugía.